Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más con esta propuesta. En el día de hoy tenemos a una personalidad que la verdad que tiene mucho pasado. El presente está fundamentalmente sostenido en ese pasado, en esa construcción que ha hecho. Y me parece que también podemos considerar que el futuro es más que auspicioso desde el punto de vista de las ambiciones, no solamente personales, sino también considero yo profesional barra política, ¿no? Me refiero a Jorge Altamira. Hola, Jorge, ¿qué tal? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Jorge, tu nombre es José Saúl Wermus. ¿Lo estoy pronunciando bien, correctamente? Yo pienso que es Wermus. Wermus. Que no es una W inglesa, sino una W alemana. ¿Vos considerás que ese es el origen? ¿Es un origen alemán? Contame un poquito del origen de tú. No, no, no tengo, claro. Porque siempre te preguntan por el origen del apellido artístico, el pseudónimo. Y poco te han preguntado por él. No, no tengo claro, porque yo en una época cuando era adolescente me interesé un poquito para conocer ese origen. Y recuerdo haber hablado con alguien que sabía mucho. Es complejo. Lo cierto es que es un apellido que está presente en Alemania y en Francia. Ah, mirá vos. O sea, debe ser de la zona fronteriza. Claro, yo pienso que la W, de algún modo esa W define todo. Del protectorado del SAG, por ahí, ¿no? Claro, una cosa de ese tipo donde he visto que los alemanes con este apellido son protestantes y los franceses son algunos judíos y otros católicos. Ah, mirá vos. Pero creo que la W, esa W define, he visto apellidos parecidos. ¿Sabés cuál es la traducción, qué significa? No, lo máximo que podría... No, no sé, no tengo la menor idea. Pero, por ejemplo, hay una ciudad alemana que se llama Worms. Es decir, la O con una diéresis arriba, que se lee como E. Entonces, digamos que es Worms. A ese Worm le pones una U, M-U-S y no M-S, y queda Wormus. Claro, claro. Bueno, pero no tengo la menor idea. ¿Hasta qué edad fuiste José Wormus o Wormus? No, toda la vida. Bueno, pero vos te levantaste de la mañana y sos Jorge Altamira. No, no, toda la vida, porque además hay una cosa que es esta. Bueno, supongo que le debe ocurrir a mucha gente, pero no lo conozco. Nosotros tenemos un gran orgullo familiar. Nosotros casi más que una familia somos una barra brava. Hay que aclarar, porque no todo el mundo lo sabe, que tenés otros dos hermanos que también se cambiaron el nombre. El nombre no, Ismael no se cambió el nombre. No, no. Pero lo que es curioso, de todos modos, es la fiereza, el orgullo que tenemos de ser Wormus. Porque todos nosotros hemos tenido una obnubilación por nuestro padre, por ejemplo, una gran admiración. Y, por ejemplo, si de golpe nacía una mujer... ¿Qué hacía tu viejo? ¿A qué se dedicaba? Era un obrero gráfico. Pero si nacía una mujer en la familia, el primer pensamiento, la primera cosa que yo escuchaba decir... ¿Y ahora cómo sigue el apellido? Así que empiezo por refutar cualquier idea sobre que yo quisiera cambiar el apellido, de ninguna manera. Me parece un apellido glorioso. Sí, has tenido algunas disputas por el tema de la... No, porque son chicanas. Pero como no me siento afectado, esto que te digo es la primera vez que lo digo. Porque no le voy a dar explicaciones a un tipo que me chicanea. En cambio, vos me estás haciendo una entrevista clarificadora, tenés un interés, te cuento. Cuando yo empecé a militar, los adultos nunca nos permitían que firmáramos con nuestros nombres. ¿Por qué? Porque eran épocas violentas. Ah, claro. La libertadora, después... El gobierno de Frondizi fue un gobierno violento. Ahora, viste, se fantasea, pero... Sí, sí, se lo mira con cierta... Lógico, violento primero... El tiempo abuela. No solo el mismo... Por un lado, era un gobierno violento en sí mismo, pero también era acosado violentamente. A Frondizi le hicieron 36 con actos de golpe. Ya con ese ambiente. Claro. En general, los que militábamos en posiciones de lucha, combativas, los adultos decían, bueno, firmá con otro nombre. Y yo he usado, porque mi primer artículo creo que lo escribí cuando tenía 15 años o algo así. Inventábamos nombres. Lo importante era escribir un artículo. Pero era generalizado. Todo el mundo hace una cosa de ese tipo. Por ejemplo, yo una vez escribí en un diario, que no era de mi palo, pero lo dirigían Ismael Viñas, y un hombre que todavía vive, Isidoro Gilbert, que en aquel momento era un hombre de la agencia TASS, la agencia soviética en la Argentina. Bueno, yo no era de las ideas de ellos. El diario se llamaba, creo que se llamaba Diario Popular o El Popular, una cosa de ese tipo. Y me acuerdo que escribí ahí, no me acuerdo cómo lo firmé, pero no lo firmaba. Digamos, uno se protegía. Esto estaba en contradicción con el hecho de que, por ejemplo, yo actuaba en un centro de estudiantes. Y en el centro de estudiantes, y además como alumno de la facultad, este es mi nombre y apellido. ¿Qué estudiabas en la facultad? Economía. Economía. Ahí eras Huermus. Lógico, tengo las listas a las elecciones de centro y a la fuga que dicen José Saúl Huermus. Escúchame, y en esas primeras firmas que no te dejaban firmar... No, no es que no, no era una prohibición. No, no, pero bueno, te sugerían, claro. Es el adulto que establece una regla y que lo... ¿Llegaste a firmar como altavista? Porque Altamira está inspirado en altavista, ¿no? No, ocurre lo siguiente. En un momento determinado, cuando emprendemos abiertamente lo que culmina como la formación del Partido Obrero, tenemos que sacar el primer número de nuestra revista, una cosa de ese tipo, Política Obrera, yo entrego un editorial. Ya no soy tan chiquito, y además emprendemos un camino que es el camino que se ha desarrollado hasta hoy. ¿Qué edad tenías? Más o menos. Veintidós. Veintidós. Claro. Tenía exactamente veintidós. No, veintiuno. Tenía entre veintiuno y veintidós. Bueno. Y uno me que entrego el artículo, me acuerdo una voz femenina que me grita de una distancia, che, ¿y cómo lo firmás? Ya la pregunta de cómo lo firmás revelaba que no era de por sí que lo iba a firmar con mi nombre y apellido. Che, era el ambiente. Sí, sí, sí. Era el ambiente de la época. Y a mí no se me había ocurrido. Y bueno, me vino a la memoria este personaje Minguito, y cuando iba a poner altavista, dije, no, eso va a quedar muy evidente. Entonces lo cambié. Pero quiero decir, fue un hecho tan aleatorio, circunstancial, de que demoró tres segundos para salir del paso con un artículo, que naturalmente, como estábamos en un emprendimiento que no iba a ser de corto vuelo, de algún modo me comprometía ya a usarlo ya por un tiempo prolongado. Ni a Palos imaginabas que Altamira iba a tener la dimensión que se iba a devorar al Huermus. No, pero no lo vivo tampoco de esa manera, por lo que te dije al principio. A mí la idea de que Altamira rivalice con el Huermus no me entra. Hay una cosa que tenés que entender también. Bueno, dejemos de lado a mis antecesores, padres, madres, tíos. Cuando te vino a firmar Altamira, ¿te hicieron algún cuestionamiento? No, ahora te cuento. Tengo padres, madres, tíos, Huermus. Tengo una tía que todavía vive, hermana de mi papá, Huermus. Mis primos, algunos, otros y otros no. Pero lo que la gente se olvida es que ahora tenemos descendientes. Claro. ¿Qué creen que eso descendientes? ¿Cómo se llama? Por supuesto, y están orgullosos de llamarse Vermus. Ya te digo, somos una barra brava, somos todos hinchas de Huracán. ¿Cuántos hijos tenés? No, yo tengo uno, pero tengo una, somos cuatro hermanos y todos tienen hijos. ¿Grandes hijos? Sí, sí, sí. ¿Ya te dio nietos? No, no, pero es un hombre. Lo que quiero decirte es, a ver, está claro, Vermus es Vermus y eso es para decir... No lo cambia nadie. No, no me lo cambio de ninguna manera. Y luego ha habido insinuaciones de que yo con esto quería disimular una condición judía. Y eso, indudablemente, que no es un apellido que espontáneamente se preste a intervenir. Así que no quise nunca esconder nada y lo hago, lo digo ahora para que si alguien no sabe que mi origen es judío, se entere. Se entere, claro. ¿Y tu religión es judía? No, yo no tengo una religión. No. Yo soy socialista, soy ateo. Bien. Leyendo, cuando uno pone Jorge Altamira en Wikipedia, sale político, escritor o periodista. ¿Con cuál de los tres te sentís más identificado? No, es una síntesis porque ocurre lo siguiente. Yo empecé a hacer periodismo en una revista que se llamaba Panorama. En el diario que todavía sale, sale todos los viernes, El Economista. Hice periodismo en distintos lugares, colaboré para publicaciones diarias. Ahora, cuando yo escribía y escribía sobre economía, lo hacía con un enfoque determinado. Yo una vez tuve, por ejemplo, fíjate esta anécdota. Había un muchacho de montoneros que trabajaba en la misma redacción conmigo. Era un diario. No era diario de los montoneros. Era un diario de salida corriente. Entonces, él me decía, él me decía, escúchame una cosa. Me bochan todos los artículos por mi impronta progresista o combativa. Y los tuyos, que son más radicales, los aceptan todos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo explicas? Me dice él. Es más, te digo quién me lo dijo. Es una persona que se llama Ernesto Jauretche. Era un pibe en aquella época. Ahora es una persona mayor. Que es el sobrino de Arturo Jauretche. Y yo no, lo que pasa es esto. Vos calificás. Se nota el preconcepto. Yo todo lo demuestro. Lo mío está apoyado en números, citas. Entonces, lo mío es irrefutable. Claro. El director valora que el diario tiene un planteamiento, un valor agregado y deja de lado, a lo mejor, las implicancias políticas de lo que estoy haciendo. Con esto te quiero decir que ya en ese momento, como profesional periodista, yo escribía como un militante. Pero con esta condición. Claro, claro. La condición, como dicen los ingleses, hard facts. Data dura. Irrefutable. Claro. Entonces, yo nunca acepté trasvestir ideas con eslogans, sino respaldarlas sistemáticamente. Entonces, ahí está el político, el escritor, el periodista. No sabría exactamente distinguirlo. Lo demás, el periodismo y escribir es el arma política más importante en la militancia. Porque abre la cabeza. A ver, la transformación del mundo, de la sociedad, etc., no la va a hacer una persona. Va a hacer una tarea colectiva. Lo que cada uno puede hacer es contribuir desde su ángulo. En este caso, si vos escribís, abrís cabezas, suscitas debates, introducís perspectivas nuevas. Seguro. Y eso hace caminar la cosa. Jorge, ya me has hecho gala, creo que dos oportunidades al aire y una fuera del aire, de tu ductilidad para el idioma. Hablaste, pronunciaste en alemán, pronunciaste en inglés. Antes de empezar la entrevista estuviste contándome una anécdota de un hecho francés. Sos políglota. Ahora, sos políglota por elección, por decisión, por consecuencia de la actividad, la militancia. Contanos un poquito esa faceta. Yo conozco muchísima gente que habla idiomas y los habla en forma excelente y jamás se les ha dicho ¡Ay, usted habla idiomas! Yo a veces, entre mis amigos, digo ¿Por qué me tomaron de punto con tanta gente que habla idiomas? Cuando me entrevistan me señalan ese hecho a mí. ¿Pero por qué tomar de punto? No, no, no. En el sentido de que tanta gente que habla idiomas... Yo hablo tres idiomas y la verdad que si me agarran y me dicen ¡Che, qué bueno que hablas! Me siento orgulloso de... No, no. Yo también me siento orgulloso de lo que te voy a explicar. Pero quiero decir que no es algo tan singular. Es una... Mucha gente habla de idiomas y los habla muy bien. Este es el primer punto. El segundo punto es que yo no viajo. Viajo muy poco. Por lo tanto, no practico los idiomas. Eso es muy interesante. Es muy importante. Pero... Practicarlos es muy importante. Prácticamente leo en idioma extranjero más que en castellano durante el día. Todos los días. Como consecuencia de la lectura, por ejemplo, de la prensa internacional. O, por ejemplo, cuando quiero enterarme de algo, pongo un canal internacional. Bien. ¿Qué es lo que me provocó esta pasión? Porque lo que me llama también la atención de la gente que me hace la observación de que manejo distintos idiomas, es que hay algo de verdad en esa observación. Y es que yo tengo una pasión por esto. Y a lo mejor otra gente que habla bien una cantidad de idiomas, lo hace como un tema instrumental. ¿De dónde me viene la pasión? Me viene la pasión de que en la adolescencia, cuando yo quise saber más de política, no había libros en castellano. Claro. ¿Cuántos idiomas harás? Esperá, entonces, fíjate, me terminé enganchando, me enteré un día, que en Diagonal Norte, 760, cuarto piso. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, porque ahora te voy a contar. Había una librería Fuchs. ¿Está todavía? Esperá, no, no sé si está ahí. Fui y vi los libros que yo quería leer. Y no sabía los idiomas. Entonces los compré, agarré un diccionario y aquellos que yo quería leer con diccionario al lado me los leí. No. Absolutamente. Qué locura. Y al otro día, hace cosa de dos, tres meses, lo vi a Fuchs por la calle, ya un hombre muy anciano, porque ya era grande cuando yo era un adolescente, y me emocioné. ¿Le hablaste? No, no me pareció. No le hablé porque no se iba a acordar de mí, a lo que fuere, pero me emocioné porque Diagonal Norte, 760, era la llave que resolvía mis dudas. No estaba internado, no es que yo entrara a Google y decía, por ejemplo, a ver, tal autor, qué es lo que escribió y cómo puedo leer. ¿Cuál fue el primer libro de esos que te compraste? O al menos el que vos recuerdes que era el más importante. No sé si fue el primero, pero fue el más impactante para mí, que tiene que ver con una experiencia política y de idioma, y es que él tenía el tercer tomo de la biografía de Trotsky escrita por Isaac Deutscher, que se llamaba The Prophet Outcast. ¿En inglés? Solo en inglés. Solo en inglés. No existía en castellano. Castellano vino como 10 años después. Permitime. Pará, tengo una pregunta. No, pero fue apasionante porque yo laburaba hasta las 5 de la tarde y luego me iba a la biblioteca del diario La Prensa y estaba tres horas leyendo el profeta desterrado o proscripto que es este The Prophet Outcast. Y no solo me lo leí, sino que este autor, Isaac Deutscher, me causó una vivísima impresión porque me introdujo en la belleza de un idioma que no era el mío. Qué bárbaro. Te hago una pregunta. Ya sea, todo el mundo, si no lo sabe, vamos a aclararlo, ¿no? O sea, tu ideología o tu nutriente es el trotskismo, ¿no? Pero puede ser que por consulta, por querer saber comparativamente del marxismo has leído. ¿Has leído El Capital? ¿Sos uno de los que han leído El Capital? Bueno, yo leí El Capital que si no lo leí sino que comencé a leerlo que cosa es muy interesante lo que me preguntaba porque me ponen en evidencia algunas cosas. Yo todavía no conozco a alguien que me diga yo lo leí todo completo. No, mira, yo tenía, no me acuerdo si 18 o 19 años hice mi primer viaje a Mendoza. en ómnibus. Entonces me dijeron que el viaje eran 16 horas. Yo dije, me llevo el primer tomo. ¿Y el diccionario porque era en inglés también? No, 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 no. Había una traducción en castellano hacía mucho tiempo que luego fue impugnada. Pero esa traducción existía para... Esa literatura básica existía, claro, El Capital sí, obviamente. Pero lo que quiero decir es esto. Y entonces arranqué ahí y tenía 18 años. Entonces cuando a veces la gente joven del Partido Obrero me dice, Jorge, ¿qué propones que lea para poder leer El Capital? No, lee El Capital. Arranca por ahí. Lógico, porque además observe que mucha gente que quiere leer introducciones, a fuerza de introducciones no termina leyendo nunca El Capital porque cree que las introducciones le dieron la información suficiente y probablemente sea una información que desnaturaliza porque El Capital no es solo... El Capital es un texto y un subtexto en el sentido que vos lees lo que dice pero vos también tenés que preguntarte por qué él procede de esta manera para llegar a una conclusión. ¿Por qué arranca de esto? ¿Por qué arranca de formas tan abstractas de análisis? Quiere decir que el punto de partida para llegar a un conocimiento de la verdad es esta metodología. ¿Te das cuenta? Hay un elemento superior. Imaginate que sin la lectura del Capital la gente de izquierda tendría una enorme dificultad en caracterizar la crisis actual mundial y uno de los problemas en la izquierda es que nosotros la pronosticamos pero no con 20.000 años de anticipación es decir que en algún momento iba a caer sino relativamente en las vísperas fuimos señalando y se da el caso de que el día en que yo estimo que se produjo el desenlace los primeros que lo señalamos fuimos nosotros que fue un martes de julio de 2007 donde se produce un incidente en la bolsa de Nueva York y nosotros decimos comenzó la crisis mundial este es el valor de los instrumentos teóricos de la investigación del estudio este es el bloque del pasado Jorge vos elegiste el tema musical que en algún sentido te genera algo en el pasado un tema de Bárbara no sé francés no sabría cómo pronunciarlo esto Bárbara si no es una cantante que cuando murió hace relativamente poco el diario Le Monde le dio la tapa una gran cantante francesa tiene una voz excepcional pero además los temas de ella son conmovedores ahí va son como son realmente conmovedores yo quería tener un compact de ella y me pasó lo mismo que con el Profe Tautkas no había de ninguna manera y un día lo encontré en una disquería sorprendentemente lo mismo pasó con Custurica mira no les hablé de Custurica que tiene una música fenomenal y Custurica era imposible de conseguirlo y después me enteré por qué porque quienes lo habían grabado habían tenido una crisis comercial y por lo tanto no se podían repartir el negocio ah mira vos entonces demoró muchísimo hay muchas miserias en ese sentido demoró muchísimo y a mí me impactan las músicas especialmente cuando las escucho sin que nadie me diga nada de golpe estoy en un lugar y eso que es eso que es acá estamos con el New York a Paz de Amur algo así puede ser bueno no sé vamos a ver porque eso está en inglés claro ahí está entonces y ella es una cantante francesa Bárbara bueno esto es aleatorio en el bloque anterior hablábamos del pasado ahora vamos al presente por ahí no respetamos el orden de hay una lógica en que se confunden yo no tengo yo no tengo esa división en lo personal el presente y el pasado conviven coexisten sí 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 y el futuro también es decir bueno es mi experiencia existencial yo muchas veces me refiero a cosas que ocurrieron en estricta relación con temas que tienen vigencia ahora claro y no soy alguien que cuenta como decía mi mamá cuando escuchaba que mi abuelo su papá me hablaba a mí decía no le digo ahora son cuentos de abuelo está claro yo no tengo la temática esa de contar hechos pasados y en sí mismo jamás los relato jamás me vienen a cuento tienen que estar vinculados a una problemática y además tienen un valor metodológico por ejemplo vos fijate ahora subió Macri y se plantean una cantidad de problemas ¿cómo encararlos? ¿cómo contextualizar? ¿cómo no tirar cualquier onda mala o buena pero por tirarla a ver dame entonces ¿qué ocurre? vos haces alguna comparación con la historia argentina pasada y la contrastás y eso te ayuda a descubrir tendencias bueno por eso te decía dame un ejemplo de algo que vos analices del presente con ese contraste del pasado bueno el más importante de todos es el siguiente el peronismo definitivamente ha demostrado ser un freno gigantesco al movimiento popular un freno descomunal y lo digo viniendo del peronismo viniendo de un hogar peronista de que mi padre me llevaba a las asambleas del sindicato donde estaba Nevita yo la vi ¿vos fuiste peronista? claro claro vengo de un hogar de esas características hasta los 19 20 no 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 es más complejo pero por ejemplo mis padres me acuerdo el 26 de julio del 52 estaban en la fila del congreso para ver el fred de Eva Perón y yo por ejemplo personalmente que era chico quedé tan conmocionado que rompí relaciones con otras familias de chico por unos días amigas del barrio que no eran peronistas porque yo decía mientras nosotros sufrimos que murió Evita esto es tan contento tan contento y entonces se me borró eso es decir en una palabra tiene ya 60 años el perónismo es un freno lo fue en el 55 cuando con todo el apoyo popular que tenía permitió la victoria de la libertadora lo fue después en los 70 bueno después lo fue en todos los otros periodos con la burocracia de los sindicatos maniatando al movimiento obrero apoyando a Honganía claro después lo fue en el gobierno organizando las 3 A ¿eh? entonces el problema que encima las 3 A te combaten a vos lógico y combate a los propios peronistas por eso yo a mucha gente de la izquierda peronista que dice Perón Perón no se lo perdono porque una cosa si Perón se hubiera quedado en el 45 y vos sos peronista fenómeno pero Perón organizó las 3 A claro entonces quiero decir la historia y la vida se desarrollaron y causaron algún efecto hay una línea hay una línea lógico no me podés hablar del Perón del 45 ya sé lo del Perón del 45 por eso es que nosotros éramos peronistas en casa de lo contrario no hubiéramos sido nunca peronistas entonces en cada crisis fundamental el peronismo vuelve a aparecer como un freno ahora por ejemplo maniobrando para tener el control de la reacción popular al macrismo dada todas estas experiencias de derrota la línea fundamental del partido obrero hoy es decir la izquierda que asuma totalmente la iniciativa política en el país porque no hay nadie que rivalice con ella para darle una salida al pueblo y si vuelve a entrar en compromisos con el peronismo de izquierda de esto de lo otro la cámpora va a volver a hacer naufragar una experiencia victoriosa para el pueblo bueno digamos que no sé si al partido obrero no sé si decir la izquierda porque la izquierda está tan fragmentada que uno no no termina de comprender por qué se fragmenta así creo que alguna vez van a tener que hacer una especie como de autocrítica entre todas las distintas partículas en que se dividió la izquierda pero digo con un gobierno como el de Macri se sienten más cómodos que con un gobierno como el kirchnerista ¿no? desde el punto de vista de la proyección que puedan llegar no, no es una simplificación ¿no? no quiero aclarar dos cosas en primer lugar nosotros tenemos el frente de izquierda esta concentración de fuerzas en el frente de izquierda revela que el proceso de atomización así no existe el hecho de que haya tendencias afuera nosotros hemos llegado a tener legisladores tenemos seis legisladores en siete legislaturas tenemos cuatro diputados nacionales y tenemos una presencia la izquierda existe como una fuerza a través del frente de izquierda por eso digo digamos tiene que tomar la iniciativa este es el primer punto segundo punto acá no se trata de la comodidad del macrismo acá de lo que se trata es que Argentina ha vivido el derrumbe de la política neoliberal llamamos le así con los acontecimientos del 2001 y después el derrumbe de querer sacar a la Argentina de esa crisis con el kirchnerismo claro entonces estamos ante una fractura histórica el macrismo va a cerrar esa fractura histórica pero ni borracho no tiene no tiene recursos de ningún carácter puede maniobrar está está despilfarrando plata para lo grande interés económico que es una locura te doy el caso este de que va a pagar 120 mil millones de pesos lo que costaría un aumento a los docentes para avalar la maniobra de comprar dólares a 10 pesos con 40 que armó Vanoli en el mercado de futuro que son 30 mil millones de dólares y entre 10 con 40 o 11 y los 16 son 5 pesos de diferencia que tiene que poner el banco central sobre 20 mil millones de dólares 22 mil millones de dólares son 120 mil millones de pesos está claro ahora alegremente después que todo el mundo dijo que el dinero con los fondos buitres son 12 mil millones de dólares y dice no son 15 ya le agregó 4 para tener autorización a un negociado mayor porque colocar bonos por 15 mil millones de dólares significa para los bancos en los que trabajaron Prat-Gay Luis Caputo y todo lo demás significa comisiones jugosísimas entonces es un grupo de saqueadores del patrimonio público no tiene ese recurso entonces estamos ante una encrucijada histórica de un país que va en crisis cada 10 años la izquierda es la fuerza renovadora y tiene que asumir esa posición y sacarse de encima el peso muerto de creer que el pueblo este es peronista no se dieron cuenta que Macri logró llegar a la presidencia descubriendo que eso era mentira se juzgó por lo que nos teníamos que haber jugado nosotros y el partido se juzgó siempre por eso y fíjate que se quedó con la presidencia entonces el balance histórico te sirve el juicio sobre el desarrollo histórico te sirve para sacar una conclusión política eficaz y lo digo no desde el antiperonismo todavía en el álbum de la familia tenemos a Perón y Evita porque que llamaban mis padres porque yo soy de los que piensan que el pasado nunca debe borrarse ¿se entiende? es decir nosotros hemos atravesado una experiencia y fuimos esto y todo lo demás mirá yo te digo el 19 de septiembre del año 55 se reanudaron las clases después del golpe yo enojadísimo ya era enojado ya tenía un carácter enojado en primer año del secundario me mandé la gran provocación agarré una efigie de Evita me la planté en el saco y fui a la escuela me echaron en media hora porque tenía un odio desbordante pero un odio contra el golpe y un odio contra Perón claro pero dijiste bueno voy a hacer esto para expresar mi pregunta no lo hice como una forma de decir lo siguiente los chicos en el colegio y los profesores saben que yo soy peronista ahora tengo que volver después de una derrota me arrugo no arrugo viste que está el debate porque vuelve otra vez va y viene en la vida cíclica argentina estatismo versus privatismo ¿dónde te pongo a vos? ¿sos estatista o sos antiestatista? no ocurre lo siguiente hay distintas formas de estatismo por una lectura militar una de las primeras medidas que tomó fue estatizar la compañía de electricidad Ítalo automáticamente las acciones de la Ítalo en la bolsa de Zurich subieron estrepitosamente porque lo que le pagaban por indemnización varía más que la empresa es decir grandes estatizaciones son de falcos te voy a mostrar una cosa que la gente no sabe estos subsidios a la luz que dio el kirchnerismo la gente sabe que de Noria de Sur tenían grandes deudas con el exterior cuando se vino la crisis del 2001 y la devaluación y que a través de los subsidios se pagaron las deudas de las empresas privadas claro entonces es un estatismo reaccionario nosotros tenemos una consideramos que el Estado es un órgano de opresión y por lo tanto el objetivo último nuestro en una sociedad sin antagonismos sociales es abolir el propio Estado que nos manejemos en forma deliberativa y manejemos los asuntos colectivos sin ninguna forma de opresión vos estuviste en Harvard donde también estuvo Cristina y ahí dijiste nosotros somos anti estatistas y esto es interesante porque todo el mundo piensa si son de izquierda son estatistas somos más liberales que los liberales norteamericanos dijiste claro en el sentido siguiente el Estado es en primer lugar un órgano político no lo tomemos acá como económico es un órgano político y como órgano político maneja las empresas en función de los intereses a los que sirven entonces no somos estatistas lo que nosotros somos es socialistas nosotros queremos que los trabajadores dirijan los bienes colectivos los medios de producción colectivos eso es socialismo no estatismo estatismo es que la clase capitalista sigue en el poder y en determinadas circunstancias digamos procede a una estatización acá Cavallo estatizó la deuda externa de las empresas privadas primer punto segundo punto es importante porque estoy en Harvard digo ¿por qué les digo ser más liberales? porque ellos tienen Guantánamo los liberales norteamericanos no tienen Guantánamo ya lo están desmantelando no le importa pero tienen Guantánamo pero ¿vos sabés por qué tienen Guantánamo? por la tortura no porque ocurre lo siguiente como ellos no pueden juzgarlos no quieren juzgarlos de acuerdo al Estado de Derecho crean una zona extraterritorial y eso fue avalado por la Corte Suprema de Estados Unidos entonces yo lo que les dije en realidad es sáquense el ropaje ustedes liberales no tienen nada no defienden el Estado de Derecho que es una consigna liberal en ese sentido nosotros somos mucho más consecuentes pero en nuestra calidad no de liberales sino en nuestra calidad de socialistas no de liberales el otro día yo lo escuché a Del Moro decir en un programa de televisión que el medio privado de televisión se debe al ranking al rating perdón se debe al rating porque de eso depende esto y lo demás quiere decir es muy interesante lo que él dice porque él lo que está diciendo es que orientan la expresión y la manifestación artística política pública en función de intereses privados entonces vos no tenés ahí libertad de expresión en cambio si se hace el planteo nuestro de que todos los medios de difusión tengan un carácter público no haya privados y estén gestionados por las organizaciones que hacen a la vida común intelectuales escritores sindicatos distinto tipo de organizaciones eso sí va a ser con participación de todas las tendencias del pensamiento dentro de los medios de expresión entonces eso fue lo que les quise decir a lo de Harvard porque estábamos asistiendo aquí una experiencia estatista completamente fracasada mira por ejemplo lo que están haciendo con la ANSES ANSES es un organo estatal compra deudas tiene deuda externa le pagan sacan la plata de los jubilados le pagan al acreedor internacional y el bono se lo enchufan a la ANSES y tienen digamos mucho activo en segundos de publicidad otorgados al gobierno porque el decreto entonces hay que mostrar hay que mostrar que el estatismo que nosotros decimos el estatismo burgués ¿no es cierto? excepcionalmente puede tener un carácter progresivo cuando hay una lucha de independencia nacional por ejemplo cuando los bolivianos nacionalizan el petróleo o los peruanos en la década del 70 un gobierno militar nacionalizó toda la costa peruana las haciendas las grandes haciendas de la costa peruana puede tener esa manifestación pero eso es ocasional eso no es estatismo es una medida ocasional de características progresistas incuestionablemente Jorge para el presente vos musical digamos has escogido a Patricia Barone ¿por qué? Bueno Patricia Barone ha renovado profundamente el tango lo ha renovado profundamente porque lo ha sacado de la temática puramente arrabalera de la década del 40 y ha empezado a cantar temas que nos conmueven a todos digamos en lo cotidiano no solo hay uno por ejemplo Pompeya no olvida ahí está acá está girando con los desaparecidos con el dolor de las personas desaparecidas sino que por ejemplo tiene algunos tangos donde la mujer es descripta desde la mujer que bueno eso es muy importante lo digo como hombre claro claro es una relación distinta desde la mujer entonces vos ves una explosión emocional que es la mujer pero que no está registrada en el tango donde me dejaste acá me dejaste allá que es una visión este muy masculina muy muy estrecha Jorge Altamira José Vermus presentando a Patricia Barone con Pompeya no olvida y vamos a una pausa dale con sueños de jean Pompeya no olvida que ya fue seguimos entonces junto a Jorge Altamira en esta propuesta en donde tocamos los temas del pasado del presente del futuro pero como Jorge hoy decía más que seguro que mientras estemos hablando del futuro vamos a tener un ida y vuelta al pasado y al presente porque yo por ejemplo para el futuro me planteaba lo siguiente vos pensás que no desde el punto de vista romántico sino desde el punto de vista de la vigencia de las ideas todo lo que sembró en el pasado el Che Guevara va a ir desapareciendo no nadie que ha jugado el rol que jugó el Che Guevara y lo que representó desaparece en la historia va a haber una selección de su herencia más importante por ejemplo yo acabo de leer un trabajo muy importante que se ha hecho sobre Cuba y el Che en donde se señala que el Che fue el que avisó era primero y con absoluta claridad el rumbo que hoy está adoptando Cuba de este volver un poco al pasado capitalista el Che lo advierte esto lo advierte en un famoso discurso en Argel y las mejores interpretaciones que quiero decir mejores las que tienen más fundamentación cuando se formulan esos tienen que él se va de Cuba porque entra en una crisis con el sistema político que él no quiere abordar dentro de Cuba ¿está claro? es decir él dice bueno si yo peleo por esto acá voy a una crisis con el gobierno y no quiero perjudicar al gobierno entonces es como que hace una escapatoria pero él es el que prevé eso es el que justamente ataca la perspectiva de atarse a Rusia por parte de Cuba es un análisis muy agudo porque si bien con los vínculos económicos de la Unión Soviética Cuba crece económicamente lo hace en una dependencia con una tecnología que desde el punto de vista del mercado mundial es obsoleta ¿hoy con el diario del lunes compartís aquel diagnóstico? no, no, no yo lo compartí en aquel momento también no, no, sí absolutamente obviamente es decir el tema de la industrialización el tema de las relaciones internacionalistas de una revolución no, no eso lo compartimos eso es el punto de vista nuestro ¿y el futuro que está tomando Cuba cómo lo ves? el futuro que está tomando Cuba es un futuro que no no le abre ninguna salida a ver el ingreso de capital extranjero a Cuba no va a renovar nada Haití está al lado de Cuba ha buscado una salida vía exportación a Estados Unidos y está peor que nunca Puerto Rico que la otra es la contracara histórica de Cuba Cuba es una nación independiente Puerto Rico está sometida quiere decir un estado asociado asociado ha elegido dos desarrollos históricos diferentes Puerto Rico está quebrada eso no sé si lo conocés 70.000 75.000 millones de euros externa no lo puede pagar derrumbe una economía tiene déficit poblacional está perdiendo población claro entonces el horizonte en este marco de crisis mundial una salida capitalista no existe puede haber alguna maniobra pero no existe el tema es que si los trabajadores de Cuba pueden elaborar ellos una salida y ser los protagonistas de una salida una salida que les devuelva a sindicatos independientes la posibilidad de formar un partido político propio que hable en nombre de la clase obrera que tengan una prensa propia y que peleen por reivindicaciones en términos de poder adquisitivo de sus salarios en términos de las condiciones laborales ahora vos fíjate ya que estamos internacionalizados durante los últimos 12 años no poco más porque sería dos periodos de Lula más dos periodos de Dilma Brasil tiene un gobierno de lo que sería el partido obrero pero allá el partido de los trabajadores y sin embargo tiende ahora a tener ciertos trastornos que están vinculados a la corrupción algo que uno por ahí no piensa la formación del partido de los trabajadores en Brasil fue una iniciativa política importante porque por primera vez se planteó la idea de que el obrero tuviera su partido ahora cuando la clase obrera tiene su partido también tiene que tener un programa que corresponda a sus intereses tiene que ser un partido socialista por su programa construido por la clase obrera desde el comienzo en Brasil una fracción de la clase media académica centroizquierdista tomó el control del partido de los trabajadores hizo una alianza con la burocracia de los sindicatos y orientó al PT a las características del centroizquierdismo en el mundo socialdemocrático yo te voy a contar una cosa que brutal 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 en el año 2012 hay elecciones que va a ganar Lula eso lo sabemos ahora y él va a asumir en el 2003 el presidente de la época en el 2002 quiere firmar un acuerdo con el FMI Fernando Enrique Cardoso porque hay una tremenda crisis el FMI dice sí pero con una condición no sólo quiero que lo firme el poder ejecutivo de Brasil sino los partidos de la oposición porque el que gane quiero que venga con el acuerdo con el FMI de Bajo de la Razo y Lula lo firmó lo firmó lo firmó como partido de oposición es decir él dijo yo voy a gobernar antes de llegar al gobierno como agente del FMI y acá te cuento dos anécdotas que son importantes dos hechos a comienzos de ese año hay un congreso del PT y Lula tiene una intervención típica de él lo conozco muy muy bien que dice vos sabés que no llegara al gobierno a la audiencia de delegados entonces va a tener que tragar sapos es decir sí 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 vamos a lo que sea cuando él asume ya con un programa de FMI en medio de una crisis ¿acordaste? 2002-2003 Argentina-Brasil la crisis argentina es provocada por la de Brasil toda una crisis tremenda el Citibank no renueva lo que se llaman los créditos rotativos a las exportaciones y Lula se entrevista con el presidente del Citibank y nombran presidente del Banco Central a Enrique Mireyes funcionario del Banco Posto entonces no es el Partido Obrero claro ¿está claro o no? porque nunca tuvo un programa socialista y estuvo ocupado por una clase media académica quiero decir fundamentalmente emergente de universidades cosas por el estilo igual que Fernando Enrique Cardoso del mismo tipo ¿no tuviste algo que ver con la creación del PT en Brasil? sí claro porque nosotros como corriente en todo el mundo impulsamos que los obreros tengan su propio partido y aunque al principio no sea con nuestras ideas nosotros pensamos que si se involucran en la formación de su propio partido el terreno para que progresen ideas socialistas es más favorable ¿está claro? con esa reserva en cualquier lugar del mundo que quieran impulsarse realmente no ficticiamente ¿no? que vino uno y dice yo soy el PT acá se trataba de un movimiento ¿te puso feliz que Lula sea gobierno? no ¿no? no ¿por qué no? por lo que te acabo de contar ah por la firma pero como él llega como un hombre del FMI bueno pero no no lo digo por lo siguiente porque por un momento este cuando me hiciste la pregunta se me cruzó el año 89 Lula versus color de melo y ahí nosotros apoyamos a muerte a Lula claro era otro Lula era otro Lula otra circunstancia y otro choque social la victoria de Lula en el 89 Lula no te defraudó ahora te defraudó en el en el 2003 no probablemente en el 89 como yo lo expuse una vez en la universidad de Fortaleza me invitaron teníamos grandes divergencias pero una victoria de Lula sobre color de melo en un salto histórico para Brasil una victoria de Lula adocenado después de haber pasado varios años gobernando estados de Brasil y ya ajetreado en esa tarea ha conservado dispuesto a tragarse cualquier sapo firmando un acuerdo con el Citibank no por favor ahora lo que quiero es que también observen que no nos escuchan pero vos mismo también el carácter dinámico de nuestras ideas es decir Lula Lula en el 80 Lula en el 89 Lula en el 2003 Lula siempre Lula no para el Partido Obrero hay que analizar las circunstancias políticas las tendencias que es lo que está en juego se entiende o no Dilma bueno Dilma mirá hoy lo leí en Clarín a la mañana Dilma acaba de cometer el atropello peor toda la crisis brasileña se resume en un punto corrupción todo, todo, todo en un punto el capital extranjero quiere piedra libre para explotar la plataforma marítima de Brasil eso fue la lucha todo este tiempo y desbancar a Petrobras entonces la han llevado a la crisis han revelado todas las causas de corrupción Petrobras se está desmantelando y Dilma ayer para salvar su gobierno dijo el capital extranjero tiene libre acceso a todo y al diablo pero hubo corrupción por más que me digas el capital operó no, no una corrupción fenómeno no, no, no pero usted escuchame no, lo esencial no es la corrupción no ahora te voy a explicar dejame que te explique sí, claro lo esencial es que cuando hay corrupción todos saben que hay corrupción solo en el momento oportuno la revelan todos sabían que había una corrupción lo que no hay que dejarse engañar es porque de golpe se descubre porque es el momento de quebrar a Petrobras eso significa que los corruptos son buenos no que vayan en cara todos todos un tipo vudú en cana Macri cuando espió por Ciro James en mi opinión tenía que ir en cana no, no en ese punto quiero decir si por un momento yo no tuviera ese juicio yo me estaría autopreservando de una futura corrupción o no seguro no, no, no yo tengo principios definitivos en este aspecto son definitivos absolutamente entonces lo que hay que es el subtexto después otra cosa más quiénes son los que se corrompen cuál es la trama de la corrupción es el gobierno con las grandes constructoras del país con la burguesía la columna vertebral de la burguesía del país Andrada Gutiérrez Oderbrecht que tienen inversiones en Argentina por eso ahora va a aparecer De Vido va a aparecer Jaime en todo ese tipo de trama cerrame con esto lamentablemente no es el futuro pero es algo que lo podemos proyectar en algún sentido ¿vos crees que va a tener castigo la corrupción estructural que tuvo la Argentina durante los 12 años kirchneristas? no, la disposición es a que no tenga ese castigo hay una complicidad recíproca lo que están pensando los que gobiernan ahora es que mañana no les pase a ellos lo que vos pedís que les pase a los que estaban antes hay una complicidad recíproca en eso quiero ser contundente Jorge hablamos prácticamente casi todo el bloque de Brasil y nos vamos con música de Brasil vos has escogido a Simone Simone una gran cantante porque tiene voz de contralto el tema es gota de agua está bien entendés es una voz más ¿cómo se dice? más grave más grave que la habitual en una mujer vos que viviste en Brasil ¿escuchabas a Simone en Brasil? no, no es que la escuchaba pero un día me di cuenta que existía una cantante Simone y estaba bárbaro también me parecía él y Regina sufrí mucho cuando se suicidó sí como consecuencia no se suicidó o consumió droga no tengo claro ahora si fue que intentó su desaparición te dolió su desaparición claro él y Regina que es muy interesante porque es una cantante que viene de la derecha y se transforma en una gran cantante de temas rebeldes reivindicatorios claro muy bien Jorge te agradezco muchísimo este esta presencia en este presente pasado y futuro el haber volcado muchas cosas que son de tu vida personal y también el habernos clarificado conceptos políticos gracias muchísimas gracias Jorge Altamira o José Saúl Bermus gracias Jorge nos reencontramos nosotros la semana que viene también con esta propuesta de presente pasado y futuro chau hasta el domingo gracias jaja Gracias por ver el video.